ahora vamos a coger y vamos a crear unos destellos de iluminación para eso vamos a ponernos aquí vamos a cerrar esta capa vamos a crear aquí encima una nueva capa a la cual voy a cerrar esta le vamos a edición rellenar de color negro vamos a ir ahora al filtro interpretar y dentro de interpretar vamos a decirle que sea destello y dentro de destello vamos a coger objetivo fijo de película le vamos a dar ok vamos a darle un modo de fusión de trama y esta de aquí vamos a ponerla por ejemplo ahí control menos vamos a duplicarla y la otra la vamos a llevar a esta parte de aquí voy a restarle un poquito de opacidad a esta también y además vamos a hacer una cosa que es ponerle una máscara de capa para ocultar vamos a pintar de negro vamos a subir un poquito la opacidad esta primera parte esta parte frontal del balón ahí y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a bajar un poquito más de opacidad 1 vamos a ver 1 0 1 6 2 2